Una mujer que permanece internada en la mutualista Cudam y cuya habitación está frente a los gabinetes sanitarios, informó que el piso del baño se encontraba inundado. Cuando personal de servicio acudió al lugar, halló el feto dentro de la mochila de la cisterna. Fue revisado por personal médico que constató se encontraba sin vida. Según pudo saber subrayado, estaba a término y tenía entre 6 y 8 meses de gestación. En el área donde está el baño no hay cámaras de seguridad que puedan tener registros de ingresos o salidas. Según información policial a la que accedió subrayado, un médico dio cuenta de una adolescente de 16 años que ingresó con dolor abdominal y se retiró a las 5.15 de la madrugada sin recibir el alta médica. El caso está en manos de la Fiscalía de Homicidios de primer turno, que dispuso la autopsia y también de la Fiscalía de Adolescentes. Gracias. 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 Gracias.